El Padul es un establecimiento rural situado en el municipio de Padul, a sur de la ciudad de Granada y a solo 40 minutos en coche de las pistas de esquí de Sierra Nevada. El establecimiento alberga un bar-cafetería, donde podrá degustar platos tradicionales de cocina granadina. Las habitaciones tienen aire acondicionado y disponen de televisión, minibar y baño privado con ducha. Además, incluyen calentación y conexión wifi gratuita. La costa se encuentra a unos 40 minutos en coche y en centro de Granada, a solo 20 minutos. En los alrededores del establecimiento hay aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.